Bienvenidos al módulo de cambio climático. En este video vamos a hablar de lo que es la adaptación. Como habíamos visto anteriormente, los principales ejes para luchar contra el cambio climático son la mitigación y la adaptación. La adaptación al cambio climático son los ajustes que hay que hacer en el sistema ecológico, en el sistema social o económico, para poder reducir los daños que va a percibir la población ante los impactos del cambio climático. Es decir, incrementar la resiliencia y la posibilidad de afrontar los impactos del cambio climático. Principales impactos del cambio climático en Argentina, podemos mencionar lo que es en el sur, el retroceso de los glaciares, que como vemos en la imagen, ya se ha observado el retroceso de los glaciares. También se observa en la región del NEA, una alta frecuencia de precipitación extremas e inundaciones. Los impactos que están proyectados que sucedan es en la región de Cuyo, una potencial crisis del agua. Y los impactos que ya se observaron, pero que también se prevé que en un futuro empeoren, es en la región del NOA y del NEA, estrés hídrico por aumento de la temperatura. Y en la zona costera, un aumento del nivel del mar. Cuando hablamos de la adaptación, es importante tener en cuenta qué es lo que viene sucediendo con el clima en la región que estamos estudiando. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Mar de la Atmósfera hizo una investigación para toda Argentina. Como conclusión se obtiene que en el NOA va a ser una de las regiones más afectadas por el aumento de la temperatura. Como podemos ver, en el NOA Norte, donde se encuentra Jujuy y Salta, la temperatura media en el periodo de 1950 y 2010 ya tuvo un aumento de 0,7. La temperatura mínima, un aumento de 0,5 y la temperatura máxima, un aumento de 0,7. Evaluando los extremos térmicos, vemos que en la región del NOA se presentan disminuciones en los días con heladas, definido como el número anual de días en que la temperatura mínima diaria es menor a 0 grados. También se observa un aumento en las noches tropicales y un ascenso de la isoterma de 0 grados. Esto quiere decir que se ve un retroceso de los glaciares que podría traer aparejado un cambio en el régimen hídrico de los ríos. En cuanto a las precipitaciones, se observa que entre los años 1960 y 2010, la precipitación en la región aumentó, pero se observa también que esta precipitación se realiza en eventos más extremos, es decir, son lluvias más intensas en pocos días y esto genera que el periodo de sequía se vea prolongado. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, tenemos que tener en cuenta también las proyecciones del clima a futuro. Y para eso, en esta diapositiva, podemos ver que para la provincia de Jujuy, en un futuro lejano, de 2050 a 2100, se prevé un aumento de temperatura en toda la provincia, incluso con temperaturas superiores a los 3 grados, que en términos ecológicos es muy significativo. También observamos cambios en la precipitación media y hay zonas en las que la precipitación se va a reducir, trae aparejado problemas de sequía, y hay zonas en las que la precipitación va a aumentar y va a traer problemas de inundación. En cuanto a las proyecciones en el número de días con heladas, como ya veíamos que venía sucediendo, la reducción en días con heladas cada vez es más marcada, sobre todo en la región de La Pugna. Y el número de días con olas de calor también se ve incrementado en toda la provincia. En cuanto a los riesgos climáticos que deben afrontar los jujeños, tenemos cuatro líneas de adaptación que son superimportantes. En primer lugar, la adaptación hídrica, la producción sustentable a largo plazo, la salud y gestión de riesgo, y la conservación de la biodiversidad del paisaje y los ecosistemas. Los riesgos vinculados a la adaptación hídrica es que vamos a tener mayor estrés hídrico en el ganado y en diferentes sectores productivos, dificultad en el acceso de agua de las poblaciones para consumo, riego y producción, daños a la vivienda, infraestructura vial e hidráulica en eventos de inundación, en lo que es el agro, daños a la producción agropecuaria debido al mayor incremento de incendios forestales, incremento en la desertificación por estrés hídrico y posterior erosión eólica, la retracción de glaciares, retracción de vegetación de vegas, alto andinas, y cortes en el suministro de energía por un incremento en la demanda. En el ámbito de salud, hay un mayor incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como puede ser el dengue, el zika, el chikungunya, también un aumento de casos de mortalidad por causas cardiovasculares o respiratorias, que esto trae aparejado problemas en los salarios de los trabajadores que se encuentran expuestos al aire libre porque quizás sufran mayores enfermedades y esto va a ocasionar que tengan menores horas de trabajo realizadas y por lo tanto sus salarios se reduzcan. En cuanto a lo que es paisaje y ecosistema, pueden surgir complicaciones en las actividades acuáticas recreativas por afloramiento de algas y cianobacterias, un corrimiento y o pérdida de pisos vegetacionales, actualmente ya se está viendo muchas enfermedades en lo que son los cardones, incremento en fragmentación y sanilización de humedales de altura, disminución de la reproducción de queños, incremento de riesgos de incendios forestales. Actualmente la provincia está ejecutando medidas de adaptación, estas están contenidas en el Plan Maestro de Desarrollo y podemos mencionar el nuevo hospital regional, el Libertador General San Martín, que contribuye a generar un acceso a la salud para la población. También está el nodo logístico de emergencia. Si hablamos que vamos a afrontarnos a nuevas catástrofes ambientales, a mayores inundaciones, incendios, este nodo logístico de emergencia es muy importante para poder establecer protocolos de acción. Después tenemos la Brigada de Incendios Forestales, que actualmente cuenta con tres bases en la provincia y se prevé incrementar dos bases más. El fortalecimiento de la producción para lograr una producción más sustentable, utilizar variedades de especies que estén más adaptadas a las nuevas características ambientales. Luego tenemos el proyecto Manantiales, que es un proyecto que ayuda con la zona de anegamiento que hay en la zona de Manantiales y permite generar un mejor escurrimiento de la zona, reducir la salinización y por lo tanto favorece también a la producción agrícola. Tenemos la planta potabilizadora y captación y conducción de agua, también que es muy importante el acceso al agua. ProSAP, que es un proyecto que permite una mayor eficiencia en el riego de los cultivos. La remediación de basurales es una medida muy importante para reducir los puntos de infecciones o de proliferación de vectores que puedan comprometer la seguridad sanitaria. Estas son algunas de las medidas que debería comentarles en lo que es adaptación. Vamos a ver mayores iniciativas que está llevando a cabo el Ministerio de Ambiente y iniciativas que podemos realizar nosotros como ciudadanos. Muchas gracias.